Un total de 234 personas arrestadas y 18 vehículos retenidos. 234 infractores de la cuarentena total establecida por el gobierno central fueron arrestados solo ayer martes en Chukisaca y 18 vehículos fueron retenidos. En los operativos realizados por la policía y las fuerzas armadas en esta región, se evidenció que hay aún personas que incumplen la norma. Entre los detenidos se detectó a súbditos extranjeros que no acataban la ley. Se ha procedido con el asesto de cinco súbditos colombianos, los mismos que se encontraban incumpliendo el respectivo decreto supremo. Mientras en Sucre Capital ocurre esto, en provincias se exigen mayor control, sobre todo en las fronteras interdepartamentales, para evitar que el coronavirus ingrese a esta región. No es conveniente que hagan en Zapatera, en Zapatera más bien haciendo en control, entonces cualquier enfermedad que baja puede llegar a Ciudad Sucre. Entonces queremos prevenir nosotros que sea en frontera, en puentearse.